SOFIA, el marco de habilidades para la era de la información, se ha convertido en el lenguaje común globalmente aceptado para habilidades en el mundo digital. SOFIA provee descripciones de habilidades y responsabilidades para profesionales en y alrededor de tecnologías de información y comunicaciones. SOFIA provee un conjunto completo de habilidades digitales, cibernéticas y tecnológicas, cada una descrita en uno o más de siete niveles de responsabilidades. Para ayudar en la navegación por el marco, SOFIA estructura las habilidades en seis categorías, cada una con un número de subcategorías. También describe siete niveles genéricos de responsabilidad en términos de autonomía, influencia, complejidad, conocimiento y habilidades empresariales. SOFIA es utilizado en casi 200 países y está creciendo rápidamente. SOFIA habilita a las personas a evaluar sus habilidades y niveles actuales de forma fácil, identificar metas de habilidades y planear su desarrollo profesional. Hacer corresponder sus habilidades con roles y cargos. Las organizaciones y los gobiernos utilizan SOFIA para definir perfiles de roles y descripciones de cargos. En adquisiciones, en la gestión de talento y habilidades para identificar rápidamente con qué habilidades cuentan y cuáles necesitan. Y en educación y capacitaciones para asegurar que se seleccionen las certificaciones y los cursos más apropiados. En reclutamiento SOFIA se utiliza para crear descripciones de cargo basadas en SOFIA, identificar, preseleccionar, entrevistar y seleccionar recursos con base en una correspondencia inteligente de habilidades. Las entidades profesionales y las organizaciones de membresía utilizan SOFIA para mapear niveles de membresía, certificaciones, desarrollos y programas de tutoría. Los organizadores de conferencias y eventos identifican audiencias objetivo mediante mapeo SOFIA, de manera que los individuos puedan seleccionar el evento y las sesiones que mejor se correspondan con sus necesidades. Los proveedores de servicios utilizan SOFIA para describir sus servicios y capacidades y crear tarjetas de tarifas profesionales basadas en SOFIA. SOFIA es el lenguaje común para habilidades en el mundo digital. ¿Sabe con qué habilidades cuenta y qué habilidades necesita?